Hablemos ahora de reporteros, ¿vale? ¡Reporteros! ¿Qué haces? Ahí te ha fallado una. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que siempre he querido hacerlo, mola mucho. No, pues que no te diga José que sale aquí encantado y hace un concierto. Bueno, si entra, con llamar a los de seguridad y echarle. Bueno, eso es lo mismo que le pasó al reportero que vamos a ver a continuación.